hola qué tal buenas tardes cómo te encuentras pues mira yo soy la sensei laura vásquez y te voy a acompañar en el reto número 7 esto es para que tú hagas los retos desde tu casa recuerda que ahorita estamos en cuarentena y no debemos de salir entonces el reto que te voy a enseñar ahora es la era de hielo acompáñame ok para este reto lo que vas a necesitar es lo siguiente vamos a buscar figuritas que tengas de plástico en este caso yo encontré un dinosaurio de color verde puede ser cualquier figura que tengas un dinosaurio puede ser un pequeño una pequeña mariposa un carrito si quieres necesitamos un globo pero no te preocupes yo sé que ahorita no podemos salir a conseguir globos puedes tener un recipiente un recipiente que sea de plástico o como este cualquiera te puedes servir y qué es lo que vas a hacer bueno pues se trata de los siguientes vamos a abrir nuestro globo en este caso bueno pues yo como tengo un globo lo voy a hacer con un globo entonces voy a abrir mi globo a modo de que pueda introducir mi juguete aquí está mi juguete entonces lo voy a introducir dentro del globo y después que ya está dentro de mi juguete voy a llenarlo con agua como te digo puede ser el globo o puede ser el recipiente bien entonces acompáñame vamos a llenarlo de agua entonces ahora vamos a llenar de agua nuestro globo recuerda siempre tener la supervisión de un adulto en este caso para que te ayude a llenar el globito con agua para que tú no te vayas a mojar porque de repente si no lo amarras bien te puede salir el agua y te puede salpicar o bien si estás utilizando el recipiente también te puede ayudar un pandita bien aquí ya lo tenemos entonces ahora le vamos a hacer un pequeño nudito a modo de que no se nos escape nuestra agua bien y entonces este es el resultado aquí está nuestro muñeco y ahora qué es lo que vamos a hacer bien pues ahora lo vamos a meter al congelador para que para que esto se haga hielo bien entonces qué es lo que vamos a apreciar aquí ahorita te voy a explicar acompáñame bien ya está aquí nuestro globito con el agua y con nuestro muñeco adentro entonces ahora lo metemos al congelador y entonces vamos a esperar un tiempo hasta que este se congela bueno yo ya tengo uno este es el resultado se siente duro bien entonces ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a quitar nuestro globo de aquí para que veas cómo queda la figurita entonces aquí vas a necesitar ayuda de un adulto para que tú puedas quitar el globo si se trata de que tú lo hiciste en un globo o bien si lo hiciste en un recipiente de plástico este va a ser el resultado y aquí está nuestra figura qué es lo que está pasando bien pues entonces hacemos lo que se había comentado estamos jugando a la era de piedras el medio que estamos utilizando es el agua entonces podemos apreciar que aquí en este experimento tú vas a jugar con esta ciencia que es lo que tenemos pues los tres estados de la materia cuando llenamos nuestro globo el agua está en estado líquido bajamos la temperatura cuando lo introducimos al congelador y entonces queda en un estado sólido aquí lo puedes ver en estado sólido ahora bien para recuperar la figura tenemos dos opciones una es que tengas a la mano agua caliente que como te digo yo tienes que ser supervisado por sus papás o por un adulto y le vas a ir dando poca agua caliente poca agua caliente y vas a poder apreciar como al contacto de algo caliente este sólido empieza a cambiar de estado nuevamente y se va a volver a un estado líquido pero también es bueno apreciar que cuando tengas el agua caliente el agua va a estar en un estado líquido y va a pasar a un estado gaseoso y él mira aquí yo ya en mi recipiente tengo el agua caliente puedes apreciar que está existiendo otro cambio de estado por qué porque sale ese pequeño vapor quiere decir el estado líquido está transformando a un estado gaseoso y tenemos el estado sol de la materia bien entonces como te comentaba para que tú puedas recuperar tu dinosaurio que se encuentra aquí adentro entonces una opción es que vayas con mucho cuidado le vas a estar agregando agua caliente al hielo que es tu parte sólida y así vas a jugar a que tú eres un famoso paleontólogo que está tratando de recuperar a este dinosaurio oa una parte no sé del dinosaurio que hayas encontrado y aquí está nuestro dinosaurio y entonces vamos a estarle agregando una es esa opción que tú le agregues agua caliente con mucho cuidado y con ayuda de alguien o bien que con una especie de picayelo también lo puedas golpear yo te recomiendo también que lo puedes dejar hacia la intemperie y paulatinamente verás como este estado sólido regresa a su estado líquido bien pues qué tal te pareció este reto en este reto vas a practicar con la ciencia entonces bueno te recomiendo que nos sigas con nuestras redes sociales busca nuestro hashtag retos unicef y entonces te invito a que compartas este reto y comparte aprende en casa hasta luego 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 hasta luego